En el INTEMA, el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, trabajamos con una tecnología de tratamiento de aguas residuales domiciliarias que tiene un impacto tremendo sobre la calidad de vida de la población. Se trata de la tecnología de humedales bioelectroquímicos. Estos humedales reemplazan al pozo ciego y depuran el agua de una manera muy rápida y eficiente. Por eso, ocupan muy poco espacio y los podemos integrar fácilmente en cualquier parque o jardín. Además, limpian el agua hasta un punto tal que la podemos volver a utilizar, por ejemplo, para el riego. Los humedales bioelectroquímicos nos permiten hacer un uso sustentable del agua y mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Durante la asamblea que se va a desarrollar acá en Mar del Plata, ustedes van a tener la posibilidad de visitar la planta de humedales bioelectroquímicos de INTEMA. Es una planta de 40 metros cuadrados que depura la totalidad del agua que produce el Instituto y la devuelve al ambiente limpia. Estamos muy contentos de poder recibirlos en nuestro Instituto para mostrarles nuestro trabajo porque creemos que realmente puede ser una solución para muchas de las demandas que ustedes tienen en sus distritos. Los esperamos. ¡Gracias! 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 Gracias.